Así es como el general Wesley Clark, jefe de la OTAN, resumía su política en una entrevista a la CNN. La política de la OTAN era, los albaneses dentro, los serbios fuera. Así pues, todas estas minorías, gitanos, judíos, musulmanes, egipcios, turcos, coran, ashkán, han sido víctimas de la purificación étnica en presencia de la OTAN y muy a menudo con su complicidad. Los condenados de Kosovo. ¡Porvive!